Hola que tal, yo soy Ruth y yo soy Ariane y nosotros somos Dos Bravos Somos muy, muy censos Como ya habrán visto en el titulo del video y como estamos bien vestidos Miren los outfits Mostetic Bueno el día de hoy vamos a pasear Después de tanto tiempo vamos a quedar a pasear Acaso somos perros En realidad no sabemos a donde vamos a ir Pero no más les vamos a ayudar como nosotros Entonces disfruten el video El viaje El video vlog Aprueban las audiciones No alcanzábamos todos en el carro Entonces ya tenemos que estar a cara Hola Ruth es en la parte de Del conductor Ruth Ya llegamos Ya llegamos No veo Ya llegamos a nuestro destino Vamos a comer porque tenemos mucha hambre Caja chino ¿Qué vamos a comer? Caja chino Sancha al palo creo Sancha al palo No, ya no vamos a comer eso porque ya está muy caro No podemos comer Estamos todos acá Todas 50 soles No, ni cano Oigan ya estamos en una cevichería Vamos a comer ceviche También a mi cacho Es su grano de Ruth ¿Qué vamos a comer? No sabemos qué vamos a comer ¿Qué vamos a comer mami? ¿Qué vamos a comer? Saluda mami Saluda mami Saluda mami Saluda mami Saluda mami Hola Oigan al final no vamos a comer ceviche No Vamos a comer caja china Ahorita Bueno ya terminamos Si Nos estuvo rico Si Miren No No encontramos nueva movilidad Ruth y como siempre está delante en el asiento del conductor Ahorita nos vamos a ir al parque Sin Chirroca creo Porque como ya comimos Como dice el dicho Vino jugoso León contento Ah no 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 Esperate Era barriga llena Corazón contento Era Carnações Sólo Sonido Los Cámos Cámos Sonido B Cámos 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 oigan pensábamos que el parque estaba cerrado pero si está abierto y abrieron por acá bueno ya llegamos al parque y pensamos tuvimos que dar una vuelta pero eran dos entradas entonces ya pues vamos a entrar aquí hay que entrar por la entrada la madre desnaturalizada lian por favor no molestes a tu madre vamos a jugar fútbol y vamos a romper piernas oye tranquilo viejo y por qué no jugamos fútbol mejor en el parque de la esquina de la casa ya 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 llegamos un poco más adentro del parque ahora sí más personas ya es que llegan a ver este vídeo vamos a hacer un picnico vamos a jugar fútbol mamá yo no quiero jugar fútbol bravers ya nos estamos yendo no hemos probado casi nada claro por qué queremos pasar más tiempo en familia pero ya no siempre salimos sí pues exacto entonces ya pues pero esperamos que ya hayan disfrutado un poco o vamos a despedirnos mejor ya llegando a la casa le vamos a hacer la ruta de regreso y nos vamos a tratar bastante de llegar porque va a haber un gráfico si nos encontramos con braves con ustedes entonces gente si es que usted está viendo este vídeo y si se encontraron con nosotros o nos vieron denle like compártanlo y dejen su bonito comentario que nos encontraron ahí está la familia no todos hoy son nuestras familias estamos una manada sí saludos animados saludos hola hola esto esto no 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 Bueno, bravo, ya llegamos Entonces, pues, ahorita vamos a ir a descansar Ahorita aquí son las 9 Este cuerpo está cansado Este cuerpo está bronco, era pechicoso Acá sale comida Esperemos mucho que les haya gustado el vlog Chiquitito, pero bueno Denle like y comenten si quieren más videos Vlogs como este No se olviden de suscribirse A nuestro canal y pues Los amamos mucho Ya somos miles de braves Oigan, ¿verdad? Ya somos 7 mil ahorita Ya muy pronto 8 mil, gente Los amamos, gente Falta poquito para los 10k, gente Gracias por todo, en serio Muchas gracias Sí, los amamos mucho Y si alguna persona que está viendo este video Nos dio en Sissi Roca O de repente se acercó para que nos tomemos una foto Muchas gracias Sí, sí, sí Te amamos mucho Gracias por apoyar nuestro contenido Chau, braves Hasta el próximo video Bye